Argentina, Argentina, te quiero Argentina, Argentina, te quiero Tierra de mi vida, se están yendo todos Llevan sueños guardados Bondadoso pueblo, lleno de paciencia Hay un grito sagrado, igualdad La sangre quema en el corazón Aún guardo la esperanza Oh, juremos con más gloria Hasta morir, no hay tiempo para nada Abramos la puerta Argentina, Argentina, te quiero Argentina, Argentina, te quiero Oh, juremos con más gloria Que nos juntas, que nos juntas, que nos juntas, que nos juntas, que nos juntas feliz Felicidades ¡Felicidades!